Alaska Airlines dice que hubo un despegue no autorizado de un avión y testigos reportaron un avión siendo perseguido por cazas cerca del Aeropuerto Internacional de Seattle el viernes por la noche. La aerolínea le dijo a The Associated Press que el avión es un Q400 de Horizon Air y se piensa que no hay pasajeros a bordo. No había otra información disponible. Horizon Air es parte de la Alaska Air Group y cubre rutas cortas en el oeste de Estados Unidos. El Q400 es un avión turbohélice de 76 asientos. Según información aún no confirmada, el avión robado se estrelló cerca del campo de Golf Chambers Bay. Los testigos informan que los UF-15 que interceptaron el avión vieron humo y escucharon una fuerte explosión.